El templado resulta bien, estoy emocionado por eso, esto hace que la hoja sea resistente. Ahora tengo que dedicarme a la encuñadura, esta es una que no había visto, tiene muchas partes y todas ellas deben encajar entre sí, es un poco confuso. Es el cuarto día y ya tengo la hoja, parece que todo marcha realmente bien y voy a intentar tener la encuñadura lista y ensamblada antes del mediodía. Volveré a mirar la fotografía para ver qué clase de encuñadura tendré que ponerle a esta hoja, es lo que me falta por hacer. Acabo de notar que esta guarda en forma de D está en sentido equivocado. Gran error, la guarda en forma de D debería estar aquí y yo la tengo por acá, no hay tiempo de cambiarla. Nunca soñé con hacer algo como esto. Hoy es el quinto día, mis últimas diez horas trabajando en esta espada. Tengo que terminar de anular la hoja, después tengo que ponerle la encuñadura linda y con estilo que nunca antes vi ni mucho menos fabriqué. Lo más difícil de la encuñadura es hacer que todo quede ajustado porque es compleja y tiene muchas partes que deben ir en el ángulo correcto. Es más difícil de lo que pensé. Poner la encuñadura en cuero, eso le dará más volumen y se sentirá más cómoda en la mano, se sentirá verdaderamente bien. ¡Oh, cielos! ¿Qué diría más largo? Estoy muy orgulloso de estar. No sé qué tanto truco tiene Tom, pero hoy puse todas mis cartas sobre la mesa. Ahora está bien. Ayer hice varias cosas mal con la guarda en forma de té, la reparé y ya endurecí de plena hoja. Pero hoy, mientras la volaba, noté que estaba muy suave. Voy a tener que endurecerla de nuevo. Muchas cosas pueden salir mal con el templado. Se puede fracturar. Voy a pedirle a Dios que me ayude con esta espada. Dios escuchó mis oraciones. Está bastante recta. No.